¡Hola! ¿Qué tal, mi gente? Soy Yoji Senni y hoy estoy de vuelta con otro video. Pues nada, señores. Como ya pueden no ver por el título porque no es muy específico, hoy vamos a estar viendo algunos videos de Badabum. No se me asusten, todavía no me han demandado. Y aunque me demanden, no hay mucho que pueden coger. O sea, tal vez un Red Bull con popote. Pero anyway, antes de seguir, quiero sentarme aquí algunos segunditos a dar las gracias a ustedes. Si están preguntándose, pero ¿qué ya oíste? Recientemente yo llegué a los 100,000 suscriptores. Y tal vez no lo sabes, pero cuando tú llegas a los 100,000 suscriptores, te mandan una cosa bella dedicada a ti. Así que aquí está. Oh, 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 wait, okay. Esto es la placa de los 100,000 suscriptores. Los 100,000 suscriptores, la placa de plata. Yes. Pues nada, aquí está. Está bellísimo. Me encantó. Y yo sé que yo di las gracias en el otro video cuando yo llegué a ser mis suscriptores, pero quería decirles otra vez porque ya está aquí en mis manos. Y por alguna razón ya casi llegamos a los 200,000. Y eso es como que... Eso es una loquera. Y yo no me lo creo todavía. Y aunque yo miro esto, es como que siento que es de alguien más. No siento que es mío. Eso es mío. La placa tenía que ser así. Tominaría en el medio. ¡Aee! Si ustedes, esto no sería posible para nada. Y créeme que vamos por más. Esto es mi primera placa, no la única. Y nada, seguimos con Badabun. Yo iba a hacer una serie donde yo comentaba sus videos que se titulaban Atrapando Infieles. Y muchos de ustedes me dijeron, ah, pero Yesenia hay otro que se llama Exponiendo Infieles. Así que, haz un video sobre eso. Pero, hoy no vamos a estar haciendo eso porque cuando yo estaba investigando, como yo hago, yo estaba mirando sus videos más populares para elegir un video de ahí. Pero yo vi algunos videitos con muñequitos y yo dije, ah, mira que interesante. Y los títulos me llamaban la atención porque tú sabes, ellos son expertos en eso. ¿Cómo no morirte en 10 pasos? Y tú ahí. ¡Coño! Pero yo no me quiero morir, ¿no? Entonces, vamos al primer video. Este video dice, cosas que las mujeres aman y los hombres nunca hacen. This is going to be interesting. Sentido del humor. Nada enamora más a una chica. Y ya entró en mi video. El intro, ¿pa' cuándo? Ni un hola, ni un saludo. Desayunaron hoy, ¿cómo se sienten? Nada, nada, los hombres son. Ya tú sabes. Una simple frase graciosa en el momento adecuado es capaz de transformar un día malo en uno increíble. Tú te imaginas de que una muchacha así como que, hoy he pasado un día horrible, o sea, tú no entiendes. Mi amigo está en el hospital. Me quemé en tres exámenes. Tengo diarrea y hambre al mismo tiempo. No sé qué hacer. No te preocupes, mira. Además, como dicen por ahí, un buen sentido del humor es sinónimo de inteligencia. Ah, pues yo soy un fucking genio. Buena memoria. Un hombre enamorado es capaz de recordar a la perfección hasta la conversación más simple con su amada. Bueno, les digo algo. Yo tengo cinco años con mi novio y para él recordar cada conversación que tuvimos en esta vida está como medio difícil. ¿Tú no crees? Yo ni siquiera me acuerdo que yo desayuné hoy. Yo ahí, ¿qué fue lo que él me dijo en abril de 2013? Ah, sí, que él quería chuletas. No, imposible. No hay nada más dulce que recuerde todas esas maravillosas aventuras que le contaste y todas las películas que ha visto a tu lado. ¡Ay, Dios santo! Ellos creen que los hombres son unos fucking cyborgs o una vaina así, porque si mi novio se acuerda de cada fucking película que hemos visto juntos, yo me asustaría. Yo dijera... ¿Hello? A su lado, simple y sencillamente jamás sufrirás porque olvide un aniversario. Sí, porque recordar cada fucking película que has visto con tu pareja es lo mismo que acordar la fecha en que se convirtieron novios, que es una vez al año. O sea, no es mucho que recordar. Si tu novio no puedes recordar es de una fecha, como que está... Está medio turuleco. ¿Turuleco? ¿Turuleco? Que cuide su apariencia. Una linda sonrisa, un buen peinado, una barba perfecta y un aspecto impecable es lo único que necesita un hombre para atraer todas las miradas. Si esto fuera al revés, o sea, si esto fuera... O que la mujer con el pelo perfecto, con qué sé yo qué perfecto, o la mujer estuviera... ¡Cabrón, tú estás hablando! ¡Yo soy perfecta como soy! Pero tú puedes exigirle a un hombre que sea perfecto físicamente. ¿What? No hay nada que una mujer disfrute más que un abrazo del hombre de sus sueños mientras percibe su dulce y varonil fragancia. Eh... No. No. Honestamente, para mí, el mejor olor... Mejor olor... Mejor olor... Es el olor de una persona, o sea, yo creo que cada quien tiene su propio como olor y si tú eres muy cercano a alguien, tú sabes a lo que yo me refiero. Por ejemplo, mi novio tiene un olor que nada más lo tiene él y no es a psicote o a grajo, para que no digan eso. También mi mamá y mi papá todito tiene su propio olor y nada tiene que ver con colonia. O sea, la colonia... No, gracias. Todo un caballero. No es necesario regalarle flores y chocolates todos los días a esa mujer especial. Un simple luces hermosa es suficiente para que se derrita de amor. Bueno, te voy a parar ahí porque cuando un hombre en la calle me dice que yo luzco hermosa, yo como que comienzo a caminar más rápido y me asusto y me pongo a sudar y no en un sentido bueno. Eso no es un buen consejo, pero está bien. ¡Estamos bien! Seguridad. No importa lo guapo que sea, nada puede reemplazar la confianza que proyecta un hombre en su carácter, palabras y acciones. Ok, estoy de acuerdo, pero díganme ustedes. Yo acabo de darme cuenta, o sea, leí el título de nuevo y es como que, ok, tú estás diciendo que los hombres nunca hacen esto. ¿Really, nigga? Entonces, los hombres siempre hieden. Tienen Alzheimer casi. Simplemente, señores, si tú eres un desgraciado, o sea, completamente un desgraciado, tú probablemente eres un hombre según Badabun. Según ellos, los hombres son un saco de papa. Ay, como que... Que respeta tus ideas y decisiones. Algo sumamente valioso en un hombre es que sepa escucharte, entenderte y sobre todo respetar tu libertad. Porque un chico que valora tus ideas no trata de imponerse. Bueno, amiguita, según mis estudios, la definición de imponer es lo siguiente. Exigir a alguien cumplir, soportar, pagar o aceptar una cosa. Este video entero ha sido cosas que las mujeres siempre le exigen a los hombres y tú vienes que los hombres no pueden exigir nada de ti. Yo entiendo si fuera algo como que, mi amor, enséñame una teta ahora mismo. Y tú, pero mi amor, estamos en una librería, yo no me voy a sacar la teta ahora mismo. ¡Te odio! ¡Másate! Eso es otra cosa, obviamente. Pero si él simplemente te exige estar más tiempo con su familia, que te cepille por la mañana porque tu boca... Son cosas razonables que las personas pueden exigirte. Ya que siempre te apoyará en cualquier decisión. Entonces, si yo un día decido masacrar a medio continente, mi novia tiene que decir ¡Sí! ¡Mi amor! ¡Mua! ¡Qué mujer! ¡No! O sea, tú puedes estar en desacuerdo con tu pareja. No tienes que apoyarlo en todo porque las personas hacen errores. Las neuronas fallan, señores. Míranos a nosotros. Estamos jodidos todos. Que respete tu espacio. Toda mujer enamorada valora cuando su novio respeta el tiempo que pasa con sus amigos. Esto prueba que cuando el cariño es verdadero, nada podrá separarlos. ¡Wow! Sí, luchamos tanto por esta relación. Fue tan difícil para mí cuando yo le dije a mi novio que yo quería salir a comer helado con panchuelita. Casi nos da una embolia a los dos. O sea, estábamos mal. Pero ya estamos bien porque con esto probamos que nada, nada, ni siquiera mis amigas y el helado puede acabar con esta relación. que desee superarse. Ninguna chica quiere perder su tiempo motivando a un hombre que simplemente no tiene ganas de salir adelante. Me encanta como ponen en mi debajo un muñequito graduándose de la universidad, como que eso es la única forma de superarte. Tal vez estoy triggered porque soy un dropout, pero lo que sí va a ser difícil superar es toda esa deuda. Porque simple y sencillamente nos encanta ver su fortaleza y saber que nada y nadie podrá detenerlos. El diablo, pero el tipo mínimo es fucking Terminator. Se expresa bien de su madre. Entonces, aparte de Gediondo, todos los hombres, según Badaum, odian a su mamá. Ok. Ok. Algunas chicas consideran que un hombre atento con su madre resulta mucho más atractivo. Are you sure about that? Porque Euk Benítez es muy expresivo con su mamá. Dime que y lo encuentro repulsivo. Que sea expresivo. Un hombre valiente es aquel que no niega ni oculta sus sentimientos y sin duda esto es algo que busca cualquier chica. Eh, no tengo mucho que decir aquí, pero ¿por qué ese hombre tiene más tetas que yo? Que te dé tu lugar. Todas deseamos un hombre que nos haga parte de sus sueños, que nos contemple en sus decisiones. Entonces, qué linda la cosa. Él tiene que aceptar tus decisiones. O sea, si yo digo que yo quiero flotar en medio mundo con una bomba atómica, él tiene que aceptarlo. O sea, hello, soy una mujer, tengo tetas. Así es que funciona la cosa. Pero cuando tiene que ver con las decisiones de él, él tiene que contemplar mis sentimientos. Ay, Dios mío. Y a ti, ¿qué es lo que más te gusta de esa persona especial? Que no vea videos como esta. Ahora ya que contraímos SIDA con este último video, vamos al próximo donde vamos a contraer todas las enfermedades sexuales que existen porque este video trata de sexo. ¿Did I just get demonetized? Anyways, este se llama Cosas que te pasarán en tu primera vez y nadie se advierte. This is gonna be good. Puede ser que sientas dolor. Pues primero, otra vez, sin saludar. Hola, me llamo Gisenis. No es por nada balabum, pero tú me pareces un poco caballeroso, así que te recomiendo este video que acabo de ver. Ah, y... ¡Dime! No, 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 no me digas eso. ¿Qué verdad? ¿Que sientas dolor? ¿Cómo va a ser? Nada más te están poniendo una vaina en un joyo de tu cuerpo, no, 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 no. Tu cuerpo necesita ser estimulado con besos y caricias para que estés lo suficientemente lubricada y una vez que todo suceda no exista dolor. Ok, no es por nada, pero si tú necesitas que Badabum te eduque y te diga estas cosas, probablemente no estás en el lugar para estar haciendo esto. Probablemente, tú sabes, digo yo, digo yo. No será como en las películas. ¿Y cuáles películas están viendo ustedes? Será un momento incómodo, torpe y extraño. te abierta si tú eres mujer. Y además, aquí están asumiendo como que tú lo vas a hacer por primera vez con alguien que tú no conoces. Hay gente que lo hace por primera vez cuando se van a casar y tú me vas a decir a mí que con una persona que tú te vas a casar va a ser torpe, fijado. comenzarás a dudar de todo, de si lo estás haciendo bien, si realmente está pasando lo que se supone que debe suceder o si en verdad quieres continuar. Suena como una de mis crisis existenciales. Ah, y por cierto, permíteme informarte que vas a conocer muchos olores extraños. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Pero qué es lo que tú me estás diciendo? ¿Tu punani tiene un... un... Ay, Dios mío, tanto. Ellos creen que la gente anda oliendo así, que la gente como que tiene un olor a puerco, asado. Puerco asado huele bueno. Pero ellos... ¡No! Bababum, bañate y ya. ¿Y qué? Si puedes quedar embarazada. Antes de hacerlo, infórmate sobre todos los métodos anticonceptivos que existen. Pero por favor, no usas Bababum como una forma de informarte. No sabrás qué hacer. Al principio, tú y tu pareja se quedarán quietos, pensativos y analizando lo que acaba de ocurrir. Ellos actúan como que saben lo que va a pasar paso por paso. Tú entras a la cama y después tú hieles y después te duele. Pero no, no te duele porque eso es mentira. ¡Pero sí! Es una experiencia nueva con sensaciones que nunca has vivido antes, las cuales pueden ser increíbles o puede que a lo mejor te quiten el sueño. ¿Estamos hablando de lo mismo aquí? ¿Estamos hablando de una violación? ¿Cómo que te quiste el sueño? Estoy confusa. Te sentirás culpable. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero cómo así? Tú no has matado a nadie, mija. Tú nada más hiciste fulifuán y ya. ¡Ay, Dios! ¿A quién tú mataste? ¿A quién? ¿A tu punán? Vas a querer contárselo a alguien. Si buscas palabras de apoyo, no dudes en contarlo a alguien en quien confíes muchísimo. Pero eso sí, evita tomarte fotografías que puedan perjudicarte. Espérate, espérate, espérate. De Santa Claus, come back. I need you. ¿Pero cómo así? O sea, espérate, espérate. Ustedes están en el fulifuán, ¿verdad? Y tú dices, mi amor, espérate, espérate. Déjame tomar una foto, espérate. Quédate ahí, quédate ahí. Ok. Te tomas pa' Panchuelita. Es que Panchuelita tiene que ver esta vaina. No te preocupes, mi amor, espérate. Déjame contar eso. Ok. Ella se va a morir cuando vea eso. No entiendo. Si tú quieres poner otro punto y decir, oh, no te tomas foto, necesitan pruebas, van a decir, no, eso es mentira, todo. No lo olvides, tu primera vez no tiene que ser un momento traumático o incómodo. Según ustedes, sí. Ustedes dijeron que me va a quitar el sueño. Ahora vamos con el último video que se llama Las seis diferencias entre hombres y mujeres. El condón cerebral, ¿lo tienes? Póntelo. Estamos listos. Espejo, lo que ellas ven. Ay, estoy súper gorda. Necesito ponerme a dieta ya. Cada día con videos como esta me convenzo más que no soy una mujer porque cuando yo me miro en el espejo yo veo como que un cadáver. Yo digo, ay, ay, vamos, hija, pero ponte a comer. I guess I have a dick now. Lo que ellos ven. Ey, tú, sexy. Qué sabroso estás, eh. Ok, ok, ok. Ustedes saben que a mí me encanta relajar, pero yo soy una persona que de verdad yo creo que hoy en día es como muy fácil y muy divertido para algunas personas como que echar debajo a los hombres y eso me quilla a mí porque ellos representan como que los hombres no tienen inseguridades cuando eso es completamente falso. Todo el mundo tiene inseguridades y eso incluye a los hombres. O sea, eso es masculinidad tóxica en su máxima expresión. Si tú eres un hombre, está bien decir que no me gusta esto de mí. No te hace una mujercita, no te hace sensible, te hace humano. Arreglarse para salir. La, 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 un poco de rubor por aquí y un poco por acá. La, la, la. No tengo nada que ponerme. Amor, ¿por qué no estás listo? Ya casi son las ocho. Ah, ok, perfecto. Listo. Vámonos. Ah, ya entiendo todo. A este hombre es a lo que Badabum se refería en todos los otros videos que los hombres hieden porque él ni siquiera se bañó. Cartera contra bolsa. Lo que ellos ven. Dinero, tarjetas, credencial y... Sí, traigo lo necesario. Lo que ellas ven. Pinturas, cartera, credencial, crema, toallas por aquello de los accidentes, cepillo de dientes, que no se me olvide nada, perfume, llaves, condón y mi masajeador safe. Ahora sí estoy lista. ¿Qué? Ay, Dios mío santo, me arrepiento. Dios has left the chat. Dios, please log back on. Please, please log back on. Actualmente, una de cada tres mujeres también lleva consigo un masajeador portátil. Las mujeres de hoy somos independientes y aunque nos gusta tener el control de nuestro placer, también nos gusta innovar y disfrutarlo en pareja. Acabo de ver un ad de un masajeador de balabum de seis diferencias entre hombres y mujeres. ¿Qué? Redes sociales, lo que ellos ven. Si tú eres un hombre y en tu Instagram o tu Facebook no tienes familiares, amigos, celebridades, seguramente, perdón por decírtelo de esta manera, pero seguramente tienes una chocha porque los hombres verdaderos nada más tienen fotos de tetas, mujeres en bikinis y eso. So, revísate. Te lo estoy advirtiendo desde ahora, ¿ok? De nada, de nada. Lo que ellas ven. Yo estoy mucho más bonita. Aparte, ella es más chaparra. Mi cabello es más hermoso. Pausa. Se está saliendo la feminista de por dentro cuando tiene que ver con hablar de masajadores, mas, mas, la vaina esa para la chocha. Cuando tiene que ver con eso, son feministas porque somos poderosas, podemos darnos placer nosotras mismas nos necesitamos hombres, somos woman power. You go, girl. Pero cuando tiene que ver con, tú sabes, cosas de verdad, no, las mujeres son unos fucking psicópatas que odian a cada mujer, siempre andan celosas, siempre andan diciendo que son gordas y duran mucho preparándose porque lo único que importa en esta vida es cómo se ve una mujer, o sea, eso es lo único que le importa a ella porque ella es tan superficial porque es una mujer, es una mujer. Las mujeres, las mujeres, tú sabes cómo son. Celos, lo que ellos ven. Amor, ¿por qué siempre te escribe Adam? Oh, estás celoso. Lo que ellas ven. Bueno, el día que tu novia haga eso, asústate y luego llama a un padre porque esa tipa está poseída. ¿Quién te escribió? Mi mamá. No me mientas, ¿quién es ella? Dime la verdad o te mato. ¿Ves? Puros estereotipos. Esta se pasó de celosa, ella ya un monstruo. Se parece a la hermana de Medusa. Satanás le queda corta a esta tipa. Misma ropa en una fiesta. Lo que ellos ven. Ey, amigo, ¿traemos la misma camiseta? Ey, sí, eh. Vengan esos cinco. Lo que ellas ven. No puedo creer que traigas el mismo vestido que yo. Pues yo lo compré primero. Seguro tú lo agarraste en oferta. Pues a mí se me ve mucho mejor. Pues a ti no te queda el rosa. En este video nada más pusieron a las mujeres como una zica. Pero nada señores, ya esto es el final del video. Tengo una hora grabando. Mis ojos van a sangrar cuando me siento a editar esto. Así que por favor, si no lo has hecho, suscríbete a mi canal. Estamos creciendo cada día más y estoy súper agradecida por eso. También, por favor, no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales que están en la descripción de abajo. Y también, si llegaste a este punto del video, por favor, comenta debajo un emoji de una mujer y le estaré dando un corazón. Y nada señores, espero verlos en la próxima. Bye.